A partir de este martes, todas las reuniones entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE serán públicas, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La Secretaría de Gobernación se negó a crear una fiscalía especial para investigar los hechos suscitados el pasado 19 de junio en Asunción, Nochixlán. De los ocho maestros liberados de la dirigencia de la CENTE, Heriberto Magariño y Francisco Villalobos no han podido realizar el pago de su fianza. Este martes, algunas escuelas primarias de la capital oaxaqueña se negaron a acatar el comienzo del ciclo escolar. Maestros adheridos al Estauo tomaron desde las 7 de la mañana las instalaciones de la Rectoría y Facultades de la Guapo.